El Señor vio y ha tomado nota por cada vez que te rechazaron o menospreciaron de alguna manera, por lo que te dará un consuelo y recompensa mucho más grande que todo el mal que te han causado. Amén. Génesis capítulo 29 versículos 31 y 32 la versión Reina Valera contemporánea dice así Al ver el Señor que lea era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y Lea concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo En la vida de Jacob vemos que Lea fue entregada por su padre Labán a Jacob como esposa, y aunque lo hizo por medio de un engaño, era también parte de la costumbre de la época. Lea solo prosiguió con la costumbre, pero Jacob quería a Raquel, por lo que, tanto de parte de éste como de Raquel, Lea recibía menosprecio y no era amada. Pero el Señor no se olvidó de ella, sino que la consoló y recompensó grandemente. Ya que Raquel por mucho tiempo no pudo dar a luz hijos propios, mientras Lea en ese tiempo dio a luz cinco hijos de su propio vientre. Querido amigo, amiga, Dios no se ha olvidado de ti. Tal vez has sufrido menosprecio y rechazo, o simplemente fuiste maltratado. Puede que tus mismos parientes, compañeros o cualquier otra persona te hayan menospreciado o criticado, pero el Señor hará contigo como con Lea. Te bendecirá mucho más. Podrás alcanzar su benevolencia y prosperidad en todo tiempo. Hagamos juntos esta oración. Dios Padre, te pido que mires todo el menosprecio que he recibido. Sana mi corazón del rechazo y la falta de amor genuino. Te pido que, como a Lea, me consueles y recompenses grandemente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos. Desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. 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 Gracias.